Esta es la granja de hierro más eficiente de Minecraft. Spawnea hasta 3 golems al mismo tiempo. También descubrirás cómo evitar que solo salgan gatos y lo mejor es que es súper barata de hacer. Empezaremos por aprender dónde construirla. Pasto, arena, cielo, mar, pantano, tu abuela, tu tío, tu vecino, donde quieras la puedes hacer. Solo que entre más plano esté el lugar, será más fácil. Personalmente me gusta hacerla dentro de un junk, porque si no lo haces así puede ser que no te funcione correctamente. Súper taco, no sé de qué me estás hablando. No te preocupes, en la descripción te dejo el link de cómo aprender a delimitar chunks con y sin texturas. Aprendes y regresas a ver el video. Listo, una vez que tengas delimitado tu chunk, lo siguiente que vamos a hacer es construir un 3x3. Para que te quede exactamente igual que a mí, a partir de una esquina de tu chunk cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo replázalo por un bloque de otro color. Y ahora vamos a hacer el 3x3 hacia la derecha, que sería aquí 2, 3, 1, 2, 3. Y cerramos este 3x3 bien mamalón. Una vez tengas tu 3x3, vamos a reemplazar este bloque de acá y este. Y vamos a poner aquí dos cofres. Encima de este cofre vamos a colocar una tolva. Y encima vamos a colocar una fogata. Y vamos a poner bloques alrededor de esta fogata. Yo estoy usando cristal porque me gusta ver cómo se hacen la matación los golems. Pero tú puedes usar cualquier bloque sólido. A esto le vamos a subir un piso más, un, un, uno y uno. Y encima de la fogata vamos a colocar un botón. Después vamos a recubrir este 3x3 igual con bloques sólidos para hacer un tipo piso. Y ahora le vamos a hacer un contorno a esto con dos de altura de igual manera con bloques sólidos. Plac, 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 plac. Aquí podemos poner un bloque temporal. Plac, plac. Ya podemos quitar estos bloques temporales. Y ahora vamos a colocar otro botón encima de este botón así. Nos debe de quedar una plataforma de esta manera. Con cualquier bloque sólido le vamos a poner un piso extra a estos. Y ahora en la esquina contraria de donde está nuestra fogata. Es decir, aquí vamos a colocar un bloque de agua. Plácatelas. Ahora vamos a colocar botón aquí, aquí, aquí y también acá atrás. Ya para finalizar, abajo del botón vamos a colocar cartel y otro cartel así. Encima de este cartel tenemos que colocar un bloque de lava. Se lo puedes colocar después o se lo puedes colocar de una vez. Como te sientas más cómodo. Yo se lo voy a poner de una vez porque luego se me olvida. Plácatelas. Ahí está. Como ves, el bloque de lava no se mueve. Ay, güey, mi garganta. Me estoy esforzando mucho para grabar este video. Se me está rompiendo la garganta. Pícala like para que se me componga. Yo sé que... Ay, güey, gracias. Mira, ya, ya estoy green. Gracias por tu like. Y una vez pícala suscribirte también, güey. Ya con eso, no, güey. Me pongo bien cabrón. Ahora, justo a nivel de donde está tu botón, vamos a colocar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bloques sólidos. No es necesario que estén utilizando estos bloques de colores. Yo lo hago para que entiendas mejor la granja. Pero tú puedes usar adoquín. Que de hecho, cuando puse los materiales, todo lo que puse como adoquín es cualquier bloque sólido. Esto mismo que pusimos aquí lo vamos a hacer en todos los lugares donde pusimos los botones. Es decir, aquí también. Cinco, seis, siete. De este lado también. Y por último, este lado de acá. Plap, 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 plaps. Ahora, lo que toca hacer es rellenar toda esta chulada así. Por dentro lo rellenamos. Y ya que tenemos nuestra primer plataforma, ahora vamos a rellenar estas otras tres. Ya que terminamos nuestra plataforma vía mamalona, nos vamos a ir a una esquina y vamos a colocar aquí un bloque sólido. Plácatelas. Y vamos a colocarle hoja aquí, aquí y otra arriba y arriba. Aprovechando que pusimos este bloque, vamos a contornear todo esto. Y ya que llegamos a otra esquina, de igual manera ponemos su bloque sólido. Hoja, hoja y hoja. Y así vamos a hacer en las otras dos esquinas. Plap, 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 plap. Atención, el siguiente paso es súper importante y es donde la mayoría de personas fallan. Pero tú no lo vas a hacer porque tú eres un capo que está suscrito al canal. Así que si no lo estás, pícale porque si no, no te va a funcionar, güey. Vamos a colocar un bloque de agua justo encima de los bloques sólidos. Plácatelas, plácatelas, plácatelas y plácatelas. Si tu granja no se ve de esta forma, construiste mal la plataforma. Así que regresa para ver cuántos bloques puse y construyela otra vez antes de que sigas avanzando. Ahora vamos a colocar agua en esta línea. Pero después de este bloque sólido, vamos a dejar este bloque sin nada de agua. Y le vamos a poner al siguiente, o sea, este de acá. Y es importante que se lo pongas encima de este bloque sólido y no encima de la hoja. Porque si lo ponemos encima de la hoja, miren, se nos riega. Así que vamos a ir poniéndole bloques de agua en todo esto. Recuerden, encima del bloque sólido y no encima de la hoja. Y vamos a poner el último bloque de agua hasta acá. Porque aquí el bloque que está al lado del bloque sólido, este lo tenemos que dejar vacío. Es muy importante que lo hagas de esta manera, si no, no les va a quedar como me acaba de quedar. Miren, queda perfectamente alineado antes de caer a este agujero que hicimos al principio. Entonces, esto mismo que hicimos acá, vamos a hacer en este, en este y en este. Y solo para recordarte que solamente necesitas dos cubetas con agua para hacer agua infinita. Para hacer el agua infinita, solamente colocas tres bloques sólidos así. Y a estos les tenemos que hacer un contorno. Y pones una cubeta con agua de un lado y una cubeta con agua del otro. Y ahora siempre vas a tener que sacar el agua de en medio y como ves, nunca se va a acabar. Si tú la quitas de un lado, sí va a valer madre y ya, pues ya no vamos a tener agua. Por eso la tenemos que sacar de aquí de en medio y así puedes ir rellenando todo. Como puedes ver, yo ya he rellenado todo y nos queda perfectamente alineado sin que se caiga el agua aquí adentro de esta estructura. ¿Esto lo podemos quitar? No, de hecho, quítenlo. Es obligatorio que lo quiten. Y a nivel de construcción, felicidades, ya has terminado tu granja. Ahora solamente falta la parte de los aldeanos, que la verdad es sumamente sencilla. Y ahorita te voy a explicar cómo hacerlo bien cabrón. Para que te quede exactamente igual como yo lo tengo, donde tenemos este 3x3, justo al lado de donde tienes tu fogata, vas a contar 1, 2, 3, 4 y en el 5 coloca un bloque temporal. Esto lo vamos a tirar hasta llegar a donde empieza a delimitar nuestro chum, es decir, hasta acá. Los demás los podemos quitar. Y ahora vamos a hacer la siguiente estructura. Vamos a colocar un 2, un 2, un 2, un 2. Esta ya la podemos quitar. Y básicamente tenemos que hacer otros 9 módulos hacia acá enfrente, que sería un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Una vez terminas tus 10 módulos, le vamos a dar el toque final. A mí me encanta colocar bloques de iluminación, pero esto no es 100% necesario. Solamente es para evitar que los zombies se estén acercando y hagan su desmadre. Entonces, si tienes bloque sólido, colócaselo aquí arriba y por debajo coloca una escotilla. Si no tienes bloque de iluminación, puedes colocar cualquier bloque normal y si gustas ponerle una antorcha o dejarlo así, como tú quieras. Lo que sí, abajo le tienes que colocar la escotilla. Y esto mismo en los demás. Si ya le sabes un poco más al técnico, te podrás imaginar que aquí dentro vamos a colocar a los aldeanos. Si bien hay granjas que solamente requieren que pongas así una estructura un poquito pedorrita, por ejemplo, más o menos así, y que aquí dentro metas a tus aldeanos. Déjame decirte que sí funciona, pero no tan eficiente, ya que para que se empiecen a producir golems, necesitas que los aldeanos trabajen, es decir, que tengan su mesa de trabajo bien enfrente de ellos. Por ejemplo, si tu mesa de trabajo la tienes por acá, ninguno de ellos va a poder trabajar con su mesa de trabajo, al menos de que la tenga bien aquí enfrente. Sin embargo, puede ser que esta mesa de trabajo la tenga este capo de acá y como pueden ver, no puede trabajar porque su mesa está hasta acá. Es por eso que esta granja utiliza este tipo de módulos para evitar que solamente se estén spawneando los gatos y 100% siempre esté funcionando tu granja. Pica a suscribirte si acabas de descubrir un nuevo dato y si no es así, comenta que ya lo sabías para que nosotros sepamos que eres pro. Ahora, del lado derecho de estos módulos, justo donde termina tu 3x3, vamos a contar 1, 2, 3, y en el cuarto ponemos otra vez bloque temporal. Lo arrastramos hasta llegar aquí al límite de nuestro chu. Los demás los quitamos y exactamente ahora vamos a construir los módulos de este lado. Black, 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 black. Este lo quitamos y así como hicimos los de allá, vamos a hacer otros 9 allá para que del lado derecho tengamos 10 y del lado izquierdo tengamos 10 módulos. Ya que para que tu granja produzca por lo menos 2 golems, necesitas 20 aldeanos. Puedes poner unos 17 módulos y si te va a producir un golem, pero pues 3 aldeanos te va a duplicar la granja. Y si, quédate hasta el final porque te voy a enseñar a que salgan 3 golems al mismo tiempo. Listo, tu granja ya va agarrando forma, ahora sí te voy a enseñar a cómo traer aquí a los aldeanos. Lo mejor es que tú tengas una granja de aldeanos más o menos como esta la que te estoy enseñando, que si tú no sabes cómo hacerla te voy a dejar el link del tutorial en la parte de la descripción y en el comentario fijado. Y como ves, esta granja nos va a dejar nuestros aldeanos en vagonetas, en donde es muchísimo más fácil transportar a estos capos. Y ya que estamos aquí, es importante decirles que si tú hiciste tu granja en medio de una aldea, puedes aprovechar tus aldeanos de la aldea para meterlos dentro de tu granja. Sin embargo, 3 cosas bien importantes. Todas las mesas de trabajo que hay en tu aldea las tienes que quitar y todas las camas que hay en tu aldea las tienes que quitar. Lo que si no te recomiendo es hacer pegado tu granja de hierro cerca de tu granja de aldeanos, porque si no vas a echar a perder una de las dos. Unos 150 a 200 bloques que te alejes de tu granja de aldeanos, con eso ya está bien cabrón. Y repito, si tú le hiciste encima de tu aldea, solamente quita esas dos cosas de tu aldea y utiliza los aldeanos que ya están para meterlos en los módulos. Es importante recalcar que los aldeanos verdes no funcionan para esta granja, ni tampoco los aldeanos bebés. Así que estos cabrones, dales matarile. Si tu granja de aldeanos está muy lejos o te da pereza estar trayendo uno por uno, puedes traer solamente dos, ponerles las camas, que las camas me adelanto, van a ir aquí arriba de estos módulos. Entonces podemos poner aquí dos camas, se tienen que vincular estos güeyes a las camas, porque si no se vinculan no va a funcionar. Ya que estén vinculados, vamos a poner una cama extra y aviéntales una stack de comida. Puede ser zanahoria, puede ser papa o puede ser pan. Ahí está, les aviento esto. Como ven, creo que no se empiezan a reproducir porque no detectan las camas. Ahí está, miren, ya la detectó. Ponemos esta otra, ya la detectó. Sí está muy lejos esto, no las estaba detectando. Pero bueno, puedes poner aquí una tercer cama y mira, estos güeyes empiezan a reproducir. Una stack produce cinco aldeanos bebés, entonces podemos poner aquí cinco camas extra, que sería un, dos, tres, cuatro y cinco. Estas posteriormente las vamos a tener que quitar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahí ya nos dio un aldeano bebé, nos va a tener que dar otro tarde o temprano. Y supongamos que ya crecieron todos tus aldeanos bebés, entonces para sacarlos de ahí, vamos a colocar rieles así y los vamos a conectar a nuestro primer módulo, que sería justo aquí. Entonces vamos a poner aquí una vagoneta y como ven lo sacamos y ahora simplemente sería empujar a tu aldeano. Ya que esté aquí adentro, le puede estar con toda confianza la vagoneta porque al poner nosotros la escotilla aquí, estamos prohibiendo que él se escape de esto. Entonces le podemos quitar aquí nuestros rieles y ahora vamos a aprovechar que está lo suficientemente lejos esos aldeanos para que este güey se vincula a su propia cama. Entonces le vamos a poner aquí la cama. Se vinculó a... Pero, ay no, miren si se vinculó con un güey de allá. Bueno, igual que la cama esté encima de él no es tan importante, lo que sí es importante es que la mesa de trabajo sí esté enfrente de él. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una mesa de trabajo aquí, la agarró alguien de allá, entonces eso, eso está mal. Vamos a ponerla aquí, la va a volver a agarrar a alguien de allá. Vamos a poner otra, la agarró a alguien de allá otra vez, otra, la agarró a alguien de allá otra vez, así hasta que la agarre este güey. Miren, ya con esta, ya la agarró. Entonces esta la vamos a quitar y se la vamos a poner bien enfrente. Este desmadre no lo tienes que hacer si vas trayendo tus aldeanos de uno por uno. Pero si los estás trayendo así como yo, sí es bien importante porque... Min ya no está produciendo gatitos. Sí es bien importante porque tienen que tener su mesa de trabajo bien enfrente. Entonces estas ya las podemos quitar porque ya sabemos que este güey ya tiene la suya. Ponemos más rieles y ahora vamos a traer a nuestro segundo aldeano. Lo ponemos por acá, huevos, lo empujamos, ponemos cama encima, quitamos esto, clac, 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 mesa de trabajo, no la agarró, otra, ya la agarró. Miren, la agarró la segunda, fue más rápido, la quitamos y se la ponemos enfrente. Y así vamos a tener que colocar aldeanos, mesas de trabajo y camas hasta llenar los 20 módulos. Así que lo voy a proceder a hacer y nos vemos en unos segundos. Antes de continuar quiero decir que los primeros aldeanos que tenemos que poner tienen que estar dentro de nuestro chunk. Si te das cuenta, estos ya están fuera del chunk. Entonces, si el primer aldeano que coloques que sea aquí dentro. Aparte, gracias a que estamos haciendo los módulos así, vamos a poder aprovechar muchísimo más cabrón tu granja, pero eso te lo voy a explicar más adelante. Si tú llegas a tener alguna duda o error al momento de construir, métete a nuestro grupo de Facebook, el cual lo tienes en el comentario fijado, y ahí postea tu duda y yo personalmente te la puedo resolver o inclusive la misma comunidad que es bien chingona te puede ayudar. Miren, ya tenemos aquí nuestros 20 aldeanos y la granja de hierro ya empieza a funcionar. Sin embargo, espérate, no te vayas, wey. Hay dos cosas que pueden pasar aquí y todavía no te he enseñado cómo hacer que salgan tres golems. Esto, justamente esto que nos acaba de pasar. Nos acaba de spawnear fuera de la plataforma. Si se dan cuenta, antes sí nos había spawneado aquí arriba, pero ahorita está saliendo aquí abajo. Para poder solucionarlo, podemos hacer uso de tres ítems. Una loza, un botón u hojas, lo que a ti te agrade más. En mi caso me gusta más usar botones porque no nos da como un bloque de altura extra, entonces eso está más chingón. ¿Y dónde los vamos a poner? Justo donde termine tu chug, vamos a contar 1, 2, 3, 4. Aquí también termina nuestro chug, entonces 1, 2, 3, 4. Del otro lado lo mismo, 1, 2, 3, 4. Y por acá atrás, donde termine tus últimos aldeanos, 1, 2, 3 y 4. Y todo esto lo vas a rellenar, o bueno, lo vamos a rellenar con botones. Todo, todo, todo tiene que estar relleno de botones para que ya no se spawneen ahí los golems. Una vez que terminamos de rellenar todo el piso de botones, también hay que ponerle botones a estos bloques de aquí encima. Es decir, aquí, aquí, bueno, recuerden que puede ser botones, hojas o losas, lo que tú gustes. Entonces cualquier bloque sólido que esté por ahí suelto, ahí le pones un botón, una hoja o una losa. Listo, ya tenemos ahora sí todo cubierto. Ahora toca darle en su madre a los golems. Recuerden que subiendo 4 bloques de altura, él ya no te puede pegar. Tú lo madreas así sin cesar. Ya lo madreamos, vamos a quitar los otros. Anda por allá, ya se fue a pasear el cabrón. Bien, ya salió ahí el golem, ahí arriba. Ya va directamente hacia su muerte. Ahí va el cabrón. Ya se está haciendo la munición. Ahora te voy a enseñar a cómo hacer que salgan 3 golems. Te voy a demostrar cuánto produce en 5 minutos. Te voy a dar un regalito al final del video. Para que salgan 3 golems, básicamente tenemos que colocar otros 10 aldeanos más. Pero no es en cualquier lugar. Vamos a hacer otros 10 módulos del lado izquierdo o del lado derecho, de donde tú quieras. Y para eso vamos a aprovechar estos módulos que ya tenemos aquí. Para eso vamos a poner un 2, un 2, 1, mi bloque de iluminación, mi escotilla. Y como ves, aquí ya podemos meter a otro aldeano. Si nosotros metemos así a otros 10 aldeanos, ya van a empezar a salir 10 golems. Ah, miren, si te pasa así como me acaba de suceder ahorita, que el golem se spawneó como en estos bloques de acá. Simplemente ponle más botones. Todo esto lo vamos a rellenar de botones hasta que ya deje de aparecer el güey aquí afuera. Generalmente no se pasan de 6, 7 líneas. Pero por ahí leí un comentario de alguien que sí tuvo que poner sus botones 10 bloques más lejos. Si es tu caso, ni modo, brother, te toca ponerle botones y hojas o losas a todo esto. Pero con eso tu granja va a funcionar al 100. Ya van a dejar de aparecer aquí abajo estos güeyes. Como puedes observar, ya tengo aquí otros 10 módulos. Ahora, en lo que salen los 3 golems, vamos a esperar 5 minutitos para ver cuánto loot nos proporciona. Ahí están los 3. Podemos ver que están los 3. Uy, mira, ahí están los 3. Ahí tenemos los 3 que acaban de spawnear. Y eso es gracias a que tenemos... Ah, miren, 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 miren. Están saliendo las 3 golems, banda. Todos lo estamos viendo. No es fake. Y veamos cómo están muriendo 3 golems al mismo tiempo. Aunque sí voy a ser bien sincero. Aquí tengo 10 aldeanos. Aquí tengo otros 10 aldeanos. Aquí tengo otros 10 aldeanos. Pero aquí cuando coloqué estos últimos 10 aldeanos, como que la granja dejó de funcionar. Bueno, no dejó de funcionar. Sino que solamente aparecía un golem. Y no están apareciendo los 3 que estamos viendo ahorita mismo. Entonces yo les recomiendo que solamente la dejen de 30 y ya no le metan otro aldeanos si quieren que su granja esté produciendo de a 3 golems. Sin embargo, podemos hacer esta granja todavía más locochona, convirtiéndola en un Trident Hall con descuento a una sola esmeralda. Pero eso te lo voy a enseñar en el siguiente capítulo. Así que pica en la izquierda para suscribirte para no perderte el siguiente video. Y ahora sí, vamos a ver cuánto produce en tan solo 5 minutos. Bueno, han pasado exactamente 5 minutos, así que vamos a ver cuánto loot nos proporcionó. Y recuerda que si este video te gustó, te dejo uno a la derecha todavía más chingón para que lo vayas a ver.